¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hablar de cómo conseguir todas estas nuevas cosas, estas distintas cosas, que son las recompensas de la Champions Series de Fortnite de esta temporada. Como ven, ahí está. Este es el tráiler de la serie de campeones que va a salir para esta temporada y esas son las recompensas que vamos a poder obtener. En este video les voy a explicar cómo obtenerlas todas y dónde ver esta transmisión. Así que, vamos. Bueno, antes que nada, esta página la van a tener en la descripción para que ustedes también la puedan venir a visitar y puedan ver todo lo que hay dentro de ella. Como ven, se avecina la temporada donde viene ahora sí la serie de campeones. Vamos a ver que esta serie de campeones va a tener los horarios. Ahí está, horarios de la programación. Las primeras tres clasificaciones se retransmitirán en directo los domingos en las regiones del servidor de Europa, Costa del Este de Estados Unidos, Costa Oeste de Estados Unidos, Brasil el 1 de agosto y 15 de agosto y 22 de agosto. Estas son las fechas que vamos a tener. A continuación se retransmitirán las semifinales de la Copa el 28 de agosto y pasaremos a la fase de repesca el 29 de agosto. La retransmisión concluirá en la final el 4 y 5 de septiembre, donde coronaremos en directo a los campeones de esta temporada. Vamos a retransmitir la final el 5 de septiembre en Fiesta Magistral, como las temporadas pasadas. Fiesta Magistral es un evento que hay dentro del juego, así que lo pueden ver. Luego van a venir los horarios de las transmisiones. Me imagino que de la final, que es 4 y 5 de septiembre o 5 de septiembre. Esos son los horarios y van a ser dependiendo de en qué idioma los quieras. Por ejemplo, aquí está en inglés, francés, español y alemán. Aquí está, hora del espectáculo, las 7 de la tarde del horario del este. Y va a terminar a las 10 y media del horario del este. Está para Norteamérica inglés, en portugués, japonés. Y lo más importante es dónde verla. Aquí va a depender de qué idioma lo quieres ver. A ver si lo quieres ver en inglés, aquí están las redes sociales, en francés, alemán, español, portugués y japonés. A nosotros nos importa español, así que esas son las redes sociales que vamos a tener que seguir. De todas maneras, les digo, la página va a estar en la descripción para que ustedes la vengan a ver. Y va a haber unos drops de Twitch bastante interesantes. Si lo quieren ver en Twitch, aquí está, mira. Mientras dure la competición, pasados por la retransmisión oficial a través del canal de Fortnite en Twitch o en cualquier otro canal compatible para llevarlos los drops de Twitch. Esta temporada, cada semana tendréis posibilidad de llevar cosméticos para el juego diferente. Esta temporada tenemos el emoticono, choca esos tres, la pantalla de carga de zona de slumon, el graffiti doble cañón y el accesorio mochilero, dedo de espuma en su valiente estilo verde. Para asegurarles de que poder conseguir uno o dos drops, vincula tu cuenta de Epic con la de Twitch al menos 14 días antes de reclamar esa recompensa. Estas son las recompensas que vamos a tener, bastante interesantes. Así que amigos, con tiempo, ya se les está avisando, vinculen su cuenta de Twitch con su cuenta de Epic para que cuando estén viendo la final, simplemente después de un rato puedan sacar estas recompensas. Así que amigos, esa es la manera en la cual vamos a poder conseguir estas recompensas de la Champions Series de esta temporada. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.